La madre de Dios y el hombre, y el heredero concedió. Ven siempre a los navarreses, le daré tu corazón. Que permita vigilar nuestros campos castellanos, contenga a nuestro suelo y a sudar nuestras manos. Ven siempre a los navarres, le daré tu corazón, que heredero concedió. Ven siempre a los navarres, le daré tu corazón. Que permita vigilar nuestro amor, que heredero concedió. Ven siempre a los navarres, le daré tu corazón. Que a todos nuestros ritmos, siempre en los ritmos rejones, que en la Concepción, que en los campos el trigo, que en nuestras almas tu amor. ...de la Concepción, faro de la concordia coronaria, nutriente de amorosos sentimientos, idilio de ensoñadores pensamientos, renacer de nuestra fe soñada. O señora y madre inmaculada, centro de fornidos fundamentos, bálsamo de nuestros sufrimientos, virgen de la Concepción, amado. En la nama ocurre el milagro, ángeles guían muleros y coche, iglesia y hermita unen la noche, cientos de fieles surgidos de largo, congregan a miles sumados después, y un pueblo ciudad, se rinde a los pies. ¡Viva! 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 La Virgen Inmaculada Concepción llegando a su ermita ya. 8 de diciembre de 2021, por motivos del COVID se va a celebrar en el exterior la despedida en el exterior la despedida. La Virgen Inmaculada Concepción llegando a su ermita ya. A nuestros mayores, a los ausentes. ¡Viva! La Virgen Inmaculada Concepción llegando a su ermita ya. La Virgen Inmaculada Concepción llegando a su ermita ya.